El poeta que visita esta noche, este momento, es Gaspar Núñez de Arce. Fue un poeta y político español que evolucionó del romanticismo hacia el realismo literario. Fue gaberrador civil de Barcelona, diputado por Valladolid en 1865 y ministro de Ultramar, Interior y Educación con el Partido Liberal de Sagasta. Fue nombrado académico de la RAE en 1874. Amor de Gaspar Núñez de Arce Oh eterno amor, que en tu inmortal carrera das a los seres vida y movimiento, con qué entusiasta admiración te siento, aunque invisible, palpitar doquiera. Esclava tuya la creación entera, se estremece y anima con tu aliento, y es tu grandeza tal que el pensamiento te proclamara Dios si Dios no hubiera. Los impalpables átomos combinas con tu soplo magnético y fecundo. Tú creas, tú transformas, tú iluminas. Y en el cielo infinito, en el profundo mar, en la tierra atónita dominas. Amor, eterno amor, alma del mundo. Amor, eterno amor, alma del mundo.